¡Esto es horrible, amor! ¡Esto es muy malo! ¡Me estoy ahogando y no puedo ya más! ¡Cuidame, niño! ¡Y recuérdale siempre a la mamá que ha tenido, por favor! ...que estamos en ocho personas encima de un camión cisterna, sin comida, sin agua, sin nada, mojados, con un frío tremendo y el agua sigue subiendo. ...muertos pasados. Oye, 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 no. Estaba la persona, estaba pasando... ...no sabemos nada de mi sobrina. La última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol y que el agua iba con mucha fuerza. Pues que mi hermano le había llamado, realmente le ha llamado pues para despedirse, es lo que él decía. ¡Suscríbete a Dios! Gracias por ver el video Gracias por ver el video